Yo soy Abril, colecciono y reseño fragancias. Y como ya lo viste en el título, vamos a platicar del nuevo lanzamiento de Paco Rabanne. Olimpia Solar, un nuevo flanker de este 2022. Aquí está la presentación, cómo viene en la cajita de Olimpia Solar. Me llama la atención que este es como el nuevo diseño de las fragancias de Paco Rabanne, en donde hacen hincapié en el hecho de que esta fragancia está hecha en Francia. Es una fragancia, una fórmula vegana y que además es long lasting. Y es que no sé si tú sepas, pero Paco Rabanne, pues por el nombre puedes intuir que es español. Y es que él tiene la doble nacionalidad y las fragancias se fabrican en Francia. Así que podemos decir que Paco Rabanne es una marca francesa. Es un Eau de Parfum Intense. Este es de una presentación de 80 mililitros. Algo que es importante mencionar es que, bueno, conserva un empaque de cualquier diseñador que incluye celofán. Pero el cartón con el que está hecha la caja es un cartón que recibe la certificación FSC. Esto habla de que está hecho con un papel que ya fue reciclado y que además se puede volver a reciclar. El empaque aquí nos incluye un QR que hasta el momento no ha entrado. Si llego a entrar y lo agrego al video, aquí te lo dejo. Este diseño, además, solo sobresale lo que está aquí al frente. Porque aquí no, aquí ya se siente liso. Este mismo diseño lo lleva la botella. Vamos a abrir este perfume. Trae su doble cartón para que quede bien protegido. Y es que algo que noté es que Paco Rabán primero lanzó una versión de la botella y luego la cambió. Esa otra versión, te la voy a dejar por aquí. Todo venía como transparente. Todo venía en vidrio. Tanto estas hojas como la tapa. Pero al final cambiaron la botella a esta. A mí personalmente me gustaba más la otra. Aunque sí considero que esta tiene más carácter. Este detalle remarcado. Porque Olympia Blossom lo trae también como en tinta. Y no, aquí sí está remarcado. Esta es una fragancia que conocí en una tienda departamental. Fue mi primera experiencia probándola. Y me encantó. Me fascinó, pero debo decirte que mi primera impresión fue... Está deliciosa. Pero me recuerda mucho a fragancias como Coco Anil, como Walking the Beach. Incluso como una de Ebro Chair. Estas son las notas que nos declara Paco Rabán a través de Fragántica. Y es que nos dice que abre con cáscara de naranja, que lleva mandarina y que tiene flor de azar a la salida. Que de corazón lleva flor de tiaré, notas solares. Más flores blancas y musgo de roble. Y que de fondo tiene Ilan Ilan y Benjuy. Esta fragancia en una tienda departamental está en $3,000 pesos mexicanos. Así, de 80 mililitros. En grupos de Facebook como Adik 11.08 la puedes conseguir. Entonces, ahí te lo dejo como dato curioso. Yo ya te había platicado que este estilo de fragancias eran tendencia. Este estilo de fragancias solares, con vainilla, que te evoque en playa, que evoque en sol. Un poco de arena. Y considero que esta es parte de esta ola de fragancias de este estilo. Vamos. Quiero decirte que no hay un ADN aquí nuevo. No están descubriendo el hilo negro de nada. Es una fragancia que viene tal vez como, esta es mi versión de. ¿Me explico? Las notas florales son de primera calidad. Aquí la flor de tiare destaca el Ilan. De pronto, aunque no lo declaren, tiene un toquecito de sal. Tiene abatonca. Mira, yo te voy a ser honesta. Yo desde que la olí me enamoré. Quiero decirte que no es como mi top de estilo de fragancias. Pero es que el tiare la vainilla. Porque esto, esto abre con mucha vainilla. Lo primero que va a percibir tu olfato es una vainilla francesa. Una vainilla dulce. Es lo primero que va a llegar a tu mente. Lo primero que vas a reconocer. Por lo menos así me pasa a mí. Aquí la casca de la naranja le está dando frescura. A la salida le está dando brillantez. La mandarina no destaca, pero le da un poquito de juguito. Muy leve. Si la hueles, no vas a decir trae mandarina o trae casca de naranja. No. Son pequeños matices que están ahí para hacer una salida brillante, fresca. Inmediatamente vas a descubrir flores blancas, delicadas, frescas, diferentes. Es un aroma placentero, delicioso. Que si has tenido la oportunidad de salir de vacaciones, de estar en un resort. De ir a la playa o de vivir en la playa. Inmediatamente te va a llevar a ese momento. Si te hace recordar como a productos de sol, como estar en la playa. Huele a caro, huele a delicado, huele a fino. Entra completamente al cerebro y provoca una relajación y un placer. Pues no declaran vainilla y erabatonca, pero están. Están y las vas a reconocer inmediatamente. ¿Qué es lo que más destaca aquí? Flor de tiare. Vainilla, abatonca. Un toquecito de sal que tampoco declaran. Yo diría que también la flor de hilán. En general el aroma es delicioso. Es un aroma para disfrutarse de día. Si vives en costa y tienes alguna cena en un restaurante que tenga una terraza. O vas a algún evento de noche. La puedes llevar en un ambiente un poco más formal. Pero en general es una fragancia de día. Esas fragancias que puedes llevar desde un desayuno. Que puedes llevar para tu disfrute personal. Que puedes llevar para el trabajo. Que puedes llevar para un bautizo. Es una fragancia que de veras la vas a disfrutar. La proyección no es un ya llegué, mírenme. No. Es moderada. A quien abraces, como siempre les digo, con quien esté cerquita, la va a percibir. Sí. Pero no es escandaloso. No va a anunciar tu llegada. Ahora 100% yo este aroma lo relaciono con un outfit blanco. No sé por qué. Pero sí lo relaciono con un outfit blanco. Ay no. Es que es divino. A mí el aroma me encanta. De pronto me lo he puesto para dormir. Me lo he puesto para salir. Me lo he puesto para andar en mi casa. Es un aroma delicioso. Pero sí tengo que hacer hincapié en que no es una fragancia de estas súper llamativas. De una estela muy amplia. No. A pesar de que en la caja Paco Rabanne nos dice que es long lasting. Lamento decirte que no. No. No es un long lasting. Me da unas cuatro horas de buen servicio. O de un servicio aceptable. Personal. Que yo me sienta ahí la fragancia. O sea ya a lo mejor una horita más ya muy buscadita en la piel. Me la retoco y listo. Porque el aroma es delicioso. No hay problema con eso. Pero sí te lo quiero hacer saber. Que la duración no es la que yo esperaba. No es la que esperas un perfume de $3,000 pesos. De hecho yo he notado que muchas chicas que la compraron a ciegas la están vendiendo. Porque principalmente no les gustó el desempeño de esta fragancia. A mí sí me gustó. Yo sí lo voy a conservar. De hecho si tú quieres probarla. Yo tengo venta de Dickens. Me puedes contactar a través de Instagram. Y con mucho gusto te lo envío. Envío a México y Estados Unidos. Ahora si tú ya la tienes. También te gustó. Te voy a decir que yo la combino. Con el aceite de Monoy de Ebrocher. Primero me aplico el aceite. Y encima me aplico esta fragancia. Y bueno es un layering espectacular. Combina muy bien. Porque tiene flor de tiare. Porque además me ayuda en la duración. Así que creo que resuelvo bastante bien el problema. Porque fácil si me aumenta unas dos horas más la duración de esta fragancia. Si tú ya tienes Coco Vanille. Walking the Beach. O incluso esta que tengo aquí de Apolina. Esta es con caramelo. Pero también tiene Coco, Ylan Ylan, vainilla. Va por ese estilo de fragancia. Nada más que con caramelo sería esta. Pues haz tú tu propia conclusión. Saca tu propia conclusión. Si quieres más de ese estilo. O si definitivamente no es un ADN. Que quieras seguir teniendo en tu colección. El Benjui por ejemplo tiene Ángel Nova. Para darte una referencia. Y a pesar de que aquí la declaran. Yo no la percibo. Por favor si tú la tienes. Platícame si te pasa igual o no. Este también tiene un gran parecido. Con un lanzamiento reciente de Alien. Que es justamente Alien Goddess. Y estaba yo mirando que Alien Goddess. Bueno Alien Goddess Intense. Acaba de salir ya en Estados Unidos. Y la fórmula es muy parecida. También adicionaron el famoso Benjui. Entonces insisto. Si tú ya tienes algunas de estas. No la compres a ciegas. Si no quieres tener más piezas de ese estilo. Si sí quieres más piezas de ese estilo. Date. A mí me gustó un poco más Olimpia Solar. Que Alien Goddess. La primera versión. Porque aquí ya tiene agua de coco. Entonces toma un caminito un poquito acuático. Un poco más fresco. Y lleva bergamota. Pero fuera de ahí. Las flores blancas. La vainilla. La batonca. El hilán. Pues es bastante parecido. A mí me gustó más esta. Te la recomiendo. Por el aroma. Sabrás que habrá que retocarla. Y pues con esto me despido. Espero que esta reseña te sea de utilidad. Te sirva para tus futuras compras. Si fue así no olvides darle like. Y por supuesto te invito a que te suscribas. Y que actives la campanita. Para que cada vez que tú suba un video. Pues te avise y puedas verlo. Si eres nuevo por aquí. También te invito a que me sigas en mis demás redes sociales. Como Instagram. Facebook. Y por supuesto en TikTok. Gracias por haber llegado hasta esta parte de el video. Recuerda que yo soy Abril. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Bye. Bye. Bye.